¿Cómo estáis? Bueno, espero que de maravilla. Yo como siempre encantada de grabar un vídeo más tanto para el canal de YouTube como para el blog y la verdad es que estoy especialmente contenta porque al fin puedo grabaros una serie de vídeos que para mí son muy especiales porque tienen relación con la primera colaboración seria que me han propuesto gracias al tema del blog. La empresa en concreto que se puso en contacto conmigo para ofrecerme esta colaboración a largo plazo ha sido Nivea. Para mí es todo un honor que una marca como Nivea haya pensado en mí para probar sus productos y estoy súper agradecida. Desde aquí les mando, de hecho un beso súper grande a todo el equipo de Nivea que está en contacto conmigo ofreciéndome sus productos porque la verdad es que para mí Nivea, ya lo he comentado alguna que otra vez tanto en algún vídeo como en el propio blog, que Nivea es una de las marcas de referencia en mi casa desde que tengo uso de razón y la verdad es que poder realizar esta colaboración para mí es genial, así que muchísimas gracias. Quiero deciros también a todos los que veis los vídeos que esta colaboración, yo no cobro absolutamente nada por esta colaboración, es totalmente sin ánimo de lucro. Simplemente Nivea lo que me propuso era enviarme de manera periódica, poquito a poco, algunos de esos productos de la gama Q10, que yo los probase y que en función de lo que yo considerase pues os diese mi opinión sobre qué tal me habían funcionado a mí o si me habían funcionado bien, mal y esas cosas. Entonces voy a empezar a grabaros esta serie de vídeos y nada, por ahora os voy a grabaros dos, de dos productos que llevo probando desde hace ya os digo un mes cuando Nivea se puso en contacto conmigo y quiero contaros qué tal ha sido mi experiencia con Nivea porque la verdad es que estoy muy contenta. Y bueno, el primero de los productos que me enviaron fue este gel serum de Q10 de la gama antiarrugas, no sé si la conocéis, desde luego está teniendo muchísima publicidad en todos los medios. Y la verdad es que yo estoy muy contenta con este producto. En la primera gama de productos, vamos, la primera cajita de productos que me han enviado ha sido tanto este serum como la crema de día y esto desde luego me ha enamorado completamente. Es una maravilla. Bueno, Nivea ya os digo que es una marca con una trayectoria profesional y vamos, yo creo que es de aquellas marcas que tienen mejor imagen tanto con la gente corriente como puedo seguir yo como gente, no sé, celebrities o tal que suelen usarlas. Entonces, este gel serum es un concentrado de activos para un tratamiento antiarrugas intensivo y alisa al instante la superficie de la piel y reduce visiblemente las arrugas. Es una fórmula extremadamente concentrada para un tratamiento intensivo y alisa ya os digo inmediatamente pues el tema de los signos de expresión y tal. Igual os suena un poco raro que yo esté probando este tipo de productos porque sí que es verdad que normalmente la gente me dice que no aparento la edad que tengo. Bueno, tengo 29 años. Entonces este tipo de productos me vienen de lujazo. O sea, no os podéis hacer una idea de lo que me vienen. Porque ya lo habréis notado, la gente que habéis visto más de un vídeo, habréis notado, si no lo estaréis viendo ahora mismo, que soy una persona muy expresiva, utilizo mucho, gesticulo mucho con la cara y con las manos y entonces pues que me envíen este tipo de productos para mí es, ya os digo que es una maravilla. Bueno, este serum en concreto tiene 30ml, viene de este formato, la cajita es esta de aquí, para que la veáis bien. El precio creo que está doy, creo que ronda los 9,95€, una cosa así. Lo he visto hoy en un supermercado. Supongo que será el precio estándar, no sé si dependiendo del sitio al que vayáis lo vais a encontrar pues con un precio un poquito más alto o un poquito más bajo. Esto ya dependerá supongo de los supermercados en los que se venda. Pero vamos, que sepáis que ronda los 9€, una cosa así. A mí me ha gustado mucho, tiene este dispensador que es muy cómodo, veis, se echa con muchísima, vamos, con un poquito que le deis sale bastante cantidad. Tiene un color como amarillento, no sé si se apreciará en la cámara. El caso es que es súper fresquito, es súper súper fresquito y con un poquito que os echéis vais a tener para extenderoslo, vamos, con muchísima facilidad y sobre todo que con un muy poquito vais a poder tener para una aplicación prácticamente completa en toda la cara. Este serum en concreto está recomendado para toda la cara excepto por la zona del contorno de ojos. Yo lo he estado aplicando de la manera que venía indicada en tanto en el propio botecito como en la caja, que es que, bueno, pues se echa una cantidad, como ya os he comentado, se echa una cantidad en la mano y se va extendiendo en círculos, dando un ligero masaje por toda la cara excepto por la zona del contorno de ojos, porque no está indicado justo para esta zona. Y me imagino que es que también tendrán un contorno de ojos en concreto, espero no estar metiendo la pata, no estoy realmente convencida, pero yo supongo que es por eso. Tengo que deciros que me ha gustado mucho, ya os digo, es una crema muy, o sea, un serum muy fresquito que se aplica por las mañanas y por las noches. Yo llevo aplicándomelo desde que me lo mandaron, que fue, ya os digo, hace un mes un poquito más, y me lo estoy echando por la mañana como por la noche y la verdad es que me está gustando mucho. Sí que, tampoco es que yo tenga unas arrugas brutales en la cara, las cosas como son, sí que lo noto, sí que, vamos, sí que lo noto no, sí que tengo arruguitas en la zona del contorno de ojos, que es, lógicamente, como ya os digo, que gesticulo un montón y tal, con los ojos es una de las zonas que me gesticulo, entonces es una de las zonas donde más arruguitas tengo y luego también en la zona de la comisura de los labios. Entonces, para la zona de la comisura de los labios, porque ya os digo que en la zona del contorno de ojos no lo tenéis que aplicar, la verdad es que sí que lo estoy notando un montón, me está gustando mucho, yo la verdad es que sí que os lo recomendaría. Y además como es súper fresquita, con el calorazo que hace, por lo menos en Madrid, aplicarlo tanto por la mañana como por la noche es un placer porque la verdad es que refresca un montón la piel y ya os digo, se extiende con muchísima facilidad, no es nada untuosa, es muy fresquita y enseguida que os dais el masaje mientras la extendéis, en muy poquito, muy poquito, unos poquitos segundos, pues ya la tenéis, la piel ya se hace con ella y no tenéis la sensación esta pegajosa que tienen en otras cremas, otros geles, otros serum. Y os digo que a mí me está gustando muchísimo y que la verdad es que se le agradezco mucho a Nivea porque la verdad es que se ha convertido en uno de mis básicos y no es por hacer la pelota a nadie, ni muchísimo menos. Quiero que quede bien claro y es lo que quiero, pero lo vuelvo a repetir por si acaso, que mis opiniones, es la experiencia que yo he tenido con los productos, igual que lo hago con el resto de productos que os he ido enseñando en el resto de vídeos y que si no me gusta os lo voy a decir. Así que nada, que me ha gustado un montón, que es el gel serum Q10 antiarrugas de Nivea Bissart, que tiene 30ml y que a mí me está gustando mucho, tiene 12 meses de caducidad y nada, que si lo compráis, otra de las cosas positivas que tiene, antes de terminar el vídeo, quiero decirlo, es que con un solo clic del dispensador, vais a tener prácticamente, como os decía, para una aplicación completa, con lo cual os va a durar un montón de tiempo. Yo creo que es una inversión bastante buena, para todas las que estéis comenzando a tener arruguitas o ya las tengáis un poquito más maduras y tal, este producto os va a gustar un montón. Y nada chicos, que espero que os haya gustado el vídeo, que si alguno de vosotros lo estáis probando, este tipo de productos o tenéis alguno que os guste más o menos, queréis contarnos vuestra experiencia con él o queréis ponerme cualquier comentario que esté preguntándome alguna historia de este serum o de lo que queráis, que ya sabéis que podéis hacerlo. Yo os mando un beso super grande y que gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!